calor bueno aquí, entonces que tenemos que conformarnos ahorita vas a ver el círculo, cierto el círculo este ¿no? sí, ¿el círculo que es? la cabeza cabecita donde podemos hacer algunas mediciones bilateral biparietal y plantero posterior ah, dame la cédula aquí 8, 7, 7 y 5 6, 2, 7 6, 2, 7 ¿y qué estoy viendo yo? obviamente aquí intracerebral yo logro visualizar esta línea muy tenue eso es la separación de los hemisferios cerebrales ok de hecho aquí con un poquito más de definición uno le mete algo de vascularización cerebral y uno logra ver las pulsaciones de las arterias cerebrales la anterior, posterior y la media ok o sea que tenemos un cerebro normal gracias a Dios va a ser el cráneo bien en el cuello si este círculo era la cabeza aquí viene el cuello porque empieza la columna ¿no? ok que es la base del cráneo aquí vamos a ir bajando por la columna aquí empiezan algunas costillas y llegamos a este nivel un poquito más abajo aquí el tórax con el corazoncito que es realmente la única estructura que tú debes ver moviéndose dentro del bebé fuerte muy fuerte seguimos bajando pero siempre el corte es transversal ¿sí? aquí esto es a nivel abdominal como se quede el abdomen primero porque aquí atrás está la espalda y este circulito negro es el estómago de tu bebé o sea que se traduce a que boca, esófago y estómago entra líquido y están permeables o sea que es importante funciona seguimos bajando un poquitito más aparecen los riñones aparece la vejiga urinaria de tu bebé que es esta mancha negra de nuevo o sea que está orinando llegamos a las caderas están aquí estas son las nalgas ok aquí vamos a ver uno entre las piernas que estructura hay ok un muslito este palito blanco recto eso es el hueso del fémur no del muslo ok o sea que toda esta estructura es el muslo el huesito que medimos es el fémur y acá está abajo entonces son dos uno aquí y el otro acá las dos piernas y si seguimos hacia acá deben venir lo que es tibia y peroné y la otra pierna que va a ser metido para abajo la tiene encogida el pie por ahí ok entonces si todo eso no mueve tranquila si puede que si ahí está que quita los genitales lo lograste ver más o menos ya me va a decir que es niño es barro ah ya lo vi ya lo vi este es el pipisito aquí están los huevitos si este no